El poder se está moviendo. Estados Unidos ya no es el gran poder que era, los israelíes saben eso, primero intentaron aliarse con China. China, curiosamente, yo ahí, bueno, una de las cosas que siempre recomiendo es leer y ver y escuchar las voces palestinas. Aunque generalmente tienen que salir de fronteras, o sea, ¿qué está pasando con esas oposiciones más complejas y esas alianzas más complejas por la parte de abajo? Y la verdad es porque así puedo hablar de cosas que no he hablado a la hora de hacer la presentación. En realidad los palestinos dentro de lo que es la Palestina histórica están divididos en Lhasa, Cisjordania y dentro de Israel. Dentro de Israel... Ha sido que ya ha convocado una mani para la mano, ¿no? Bueno, aquesta tarda la Cis, la Midún, que es la Organización Internacional, que ahí es una de las cosas... Ellos de momento no están en CPCI, es complejo. Es una nueva organización internacional que defiende los presos políticos israelíes. En la mani van delante del Guernica, que les dejamos en este megáfono y vendrán esta tarde a llevarlo. Son gente joven y también defiende mucho a un preso palestino que está en Francia, condenado un montón de años por terrorismo, que el llamarro ya lo defendió y lo querían acusar. O sea, son extremistas. Bueno, pues ahora que nos vermú, ahora uno habla con quien te apetezca, comida, y después a la tarde tenemos que saquear el patio al caló. No es que seguir jaqueando el patio al palestino. ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!